Yo ya estoy aquí muy lista para empezar esta receta de surimi y albahaca que es una delicia, delicia de receta. Además de que tiene muchos betacarotenos, es muy sana, es light, tiene muchas propiedades. Ya les va los ingredientes de esta receta, anoten. Para esta receta vamos a utilizar un limón solo a la ralladura, tres limones solo el jugo, una cucharada de aceite de oliva extra virgen, una cucharada de miel, media cucharada de mostaza dijon, sal y pimienta al gusto, un cuarto de taza de albahaca fileteada finamente, un pimiento morrón cortado en cubos y sin las semillitas. También vamos a utilizar dos cucharadas de cebolla morada picada finamente, 500 gramos de carne de cangrejo rebanada o surimi y 8 rebanadas gruesas de jitomate bola. Esta receta contiene 242 calorías, de las cuales 5.6 gramos son de grasa. De estas, 2.7 son monoinsaturadas, 30 gramos de proteína, 17.7 gramos de carbohidrato, 3.6 gramos de fibra y 128 microgramos de colesterol. Además tiene calcio, un microgramo, todo sirve, ¿no? Bueno, vamos a hacer primero que nada, en compañía más. Oye, con un vinito. Una chela. China, una. No, es el centro. No, no, no. Pero china. Un saquito, un saquito. Qué rico, ¿no? Un mezcal. Mezcalito. Oye, el otro día que probé uno bien riquísimo, que nomás no se me olvida. Qué ricos son esos, esos, esos alcoholitos que te caen ricos, ¿no? Bueno, vamos a poner la ralladura de limón. El jugo de tres limones. Y si son limoneros como yo, pues échenle cuatro. A mí me encanta el limón, el acidito, hijo. Vamos a poner un poco de sal y pimienta. Y esto lo vamos a incorporar. A esto le vamos a agregar un poco de miel. Para matar un poco, ahora sí que la acidez de limón. Y que quede como más dulcecito, ¿no? Y un poco de aceite de oliva. Eso es todo. El aceite de oliva, recuerden, no lo dejen de poner en las vinagretas. Es básico, necesario y menester para nuestro organismo. Porque hay muchas vitaminas liposolubles, como lo es la vitamina A, la K, la E, la E, ¿no? Para las arrugas. Este, que finalmente necesitan un medio de transporte. Y su medio de transporte es la grasa. Entonces, si nosotros no incorporamos grasa a nuestra dieta, no se van a transportar para ninguna parte. Y ahí se van a quedar residuos. Y entonces, pues no. Hay que, hay que, ahora sí que hay que entrarle a todo, todo, todo. Una dieta que te limita de algún alimento. Perdón, pero ya tiene rebote. O sea, ya no, ya no funciona. Siempre hay que tener un poquito de todo, ¿no? Vamos a poner en otro bowl la menta o la albahaca. ¿Qué prefieren? Albahaca o hierbabuena, ¿no? Esto es albaquita. Cilantro, perejil. Uy, qué rico. ¿Qué? Boldo. ¿Boldo? ¡Órale! Está bien, esa está rica. Vamos a poner un poco de pimiento. Que el pimiento, les recuerdo, bueno, no tengo ni que recordárselos, ¿verdad? ¿Qué tiene, chavos? Betacarotena. Así es, betacarotenos, que son anticancerígenos, antioxidantes. ¿Y qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir antioxidante? Ustedes saben, que no oxida, que no se oxida. Entonces, nosotros cuando respiramos nos vamos oxidando, nos vamos haciendo viejitos. En todos los sentidos, se nos van quitando los tejidos, se nos van haciendo, las células se van avejentando. Y entonces, para regenerar esas células, se necesitan justamente estos antioxidantes. No es que llegue y encapsule la célula y ya y no se pueda mover, no. Estas sí se regeneran, pero no se mutan. Y eso es bien importante porque al no mutarse, entonces nos evitamos un sustito de cáncer, ¿no? Entonces hay que incorporarlos en nuestra dieta. También cebollita morada, que a mí me encanta la cebolla, es buena para alejar al enemigo. Y también, al contrario, ¿por qué? Pues, ¿con quién te juntas, chillón? Y ahora vamos a poner aquí nuestra vinagreta. Toda, toda la vamos a poner. Vamos a rectificar sazón con un poco más de sal y pimienta. Y vamos a mezclarlo muy bien. A que todo se una. Vamos a hacer nuestro pequeñísimo montaje. Voy por un platito. ¿Ya vieron qué fácil hacer esta ensalada? Realmente no se necesitan muchos ingredientes. Y yo siento que con esto quedamos súper bien. Miren, si tienen, hasta con los chamacos, ¿no? Invitados, van a decir, oh, ¿no? Luego, los niños, pues, por lo menos les enseñan a comer diferentes cosas. Que es bien importante a los niños enseñarles a comer todo desde chiquitos. No por las malas. Porque por las malas es de te lo comes y te callas, ¿no? No. Hay que abrirles el apetito, la curiosidad. Porque cuando nosotros les decimos, tienes que probarlo. Mira, esto es, este, albaca, ¿no? Y a lo mejor si tienes oportunidad de crecerlo en una macetita o lo que sea, les enseñas cómo crece la planta y luego que lo prueben y todo. Hay que darles, este, las herramientas para abrirse camino en este mundo de la gastronomía. Y miren qué rico quedó. ¿Les gusta? Mmm. ¡Quiero! Y con esto vámonos a un corte. ¡Regresamos! ¡Gresamos! ¡Gresamos! ¡Gresamos!